¡A mí, por mí, por mí, por mí! Muy buenas tardes, mis matamoros queridos. Te da mucho gusto poder estar hoy aquí con ustedes. Es realmente un honor y una emoción poder estar aquí viéndonos, escuchándolos, recibiendo este entusiasmo y esta entrega por la gran oportunidad que tenemos en nuestro Estado de poder cambiar el rumbo y poder tener una mejor oportunidad, de una mejor sociedad, de una mejor convivencia, de un mejor progreso que ayude a las tamaulipecas y a los tamaulipecos para que tengamos la nivel de vida que nos merecemos tener en este, que es nuestro Estado, que es el mejor Estado de todo México y que tenemos que hacer que florezca para el beneficio de quienes aquí habitamos. Les agradezco mucho que estén hoy aquí conmigo, que nos estén acompañando con esta emoción que me nutre, que me fortalece, que me lleva a sentir la gran responsabilidad que tenemos en este proceso electoral, de mantener la esperanza que todos tenemos y en la que está latiendo nuestro corazón y que debemos de unificar esos latidos para que sea uno solo, en beneficio de Tamaulipas y en beneficio de México. Les quiero decir que estamos por empezar un proceso electoral, vamos a unas elecciones y está por terminarse el primer periodo que es la precampaña, que es para hablar con ustedes, con los militantes y los simpatizantes de Morena, para que unamos fuerzas y sigamos caminando en este proceso de elecciones y que podamos llegar al momento de la campaña y del momento de la elección final para darle el rumbo y destino que queremos a nuestro Estado. Yo les hago nada más brevemente la reflexión que si vamos a elecciones tenemos que pensar qué tenemos que elegir y para elegir tenemos que llevar presente en la mente cuáles son las opciones que tenemos para elegir. Por eso se llaman elecciones, porque vamos a ir a elegir. Y nosotros tenemos que tener claro que ya no queremos más los restos y quienes corruptos que nos hicieron sufrir a los mexicanos y a las mexicanas, que nos ocasionaron que nuestra población estuviera en pobreza y que cada año tras año iban incrementando el número de gente y necesidad. Y que eso concentró la riqueza en unas cuantas manos y que vemos que se vendieron las leyes de nuestro país para beneficio de unos cuantos. Ese régimen, esa forma de gobernar, no más en Morena, ya no queremos eso y lo estamos cambiando. Porque ahora tenemos una forma de pensar humanista en la persona, en el ser humano. Nos dimos cuenta que la otra forma de pensar en que los indicadores económicos iban a traer beneficio a la población no era cierto. Lo que ahora tenemos es un gran hombre que nos vino a despertar la conciencia y decir que tenemos que participar y que tenemos que sumarnos para cambiar nuestro destino. Ese gran hombre, nuestro presidente, que todos los días predica con el ejemplo, trabaja arduamente y se despierta, siempre pensando en cómo llevarle mayor beneficio al pueblo de México y al que les pido le brindemos un fuerte aplauso. Lo que nosotros representamos es esa elección, es ese lado de la forma de pensar en la persona. Tenemos que tener un gobierno humanista que vea por los intereses de los niños y de las niñas, de la juventud que ahora recibe apoyos para poder seguir educándose y que no hay mejor patrimonio que le pueda dar una nación a su juventud que la oportunidad de educarse para enfrentar los retos que les va a tocar vivir en el futuro. Y agradezco a todos mis compañeros de la legislatura federal y local que junto con ellos logramos cambios en la anterior legislatura para adecuar las leyes de esa forma, en tener una visión humanista, en tener una visión de apoyo a los demás y a los grupos prioritarios de nuestra nación. La transformación humanista, una de las principales causas que tenemos es la equidad de género. Ahora, las mujeres están sumadas al desarrollo nacional. Su presencia, su presencia, su investidismo, su honestidad, lo que son tan perseverantes en sus objetivos y en el amor a la familia, son fundamentales para que México recupere su camino y su trascendencia. Eso es parte de esta gran transformación. Como nunca, en los congresos hay 250 mujeres diputadas federales como nuestra amiga Adriana Lozano. Hay 250 diputados federales como nuestro amigo Erasmo, que están aquí presentes y nos están apoyando. Así es que esa es la gran transformación, la presencia también de la mujer en la situación del desarrollo y el crecimiento nacional. En Modena, también lo que hacemos es que tenemos una democracia, una democracia participativa. Le preguntamos a la gente qué es lo que quiere, porque sabemos que el poder es de la gente, es para servir a la gente y se debe a la gente. Y hay que escucharla y entender cómo tenemos que modificar o crear nuevas leyes para satisfacer las demandas de la sociedad. Eso es lo que escuchamos en Morena. Así es que queremos oír las voces de los maestros para que sepan y saber cómo los podemos apoyar para que hagan mejor su trabajo. Queremos escuchar a nuestros buenos amigos del sector salud que tanto se han significado en esta pandemia y que también se merecen un fuerte abrazo y un fuerte aplauso por parte de todos. Porque ellos, si los escuchamos, vamos a saber cómo hacemos para que sirvan mejor como médicos y como enfermeras y trabajadores de la salud. Debemos escuchar al pequeño empresario, a la ama de casa, al campesino, al ganadero que qué podemos hacer para ayudarlo a que trabajen mejor. ¿Y saben qué vamos a lograr? Si cada uno de nosotros, en nuestra área de competencia, es lo que nos dedicamos en la vida y nos hemos dado ese trabajo, ese afán por trabajar y tener una mejor condición de vida. Pero al final de cuentas, el trabajo de cada uno de nosotros es para dar un servicio a los demás. Y si lo hacemos bien, con un gobierno, con liderazgo, honesto, austero y que busca el bien de la gente, podremos lograr grandes cosas. Porque si hacemos que el maestro eduque mejor, si el médico y la enfermera atiendan mejor, que el productor lo haga mejor, quien trabaja en servicios municipales lo haga mejor, como nuestro amigo Mario López, que nos ha dado la gran oportunidad, la gran, gran oportunidad, la gran, gran oportunidad, ando sobre ellos. Eso, gracias por acordarme. Gracias. Así es, nuestros compañeros obreros, que con su trabajo y con sus manos, transforman día con día las grandes oportunidades de salir adelante. Si todos hacemos mejor nuestro trabajo, haremos un gran cambio, que es el centro de este movimiento, de esta transformación. Todos tendremos y viviremos en bienestar social, porque todos estaremos haciendo lo que nos corresponde para trabajar mejor en sociedad. y buscaremos que tengan la retribución justa a su esfuerzo y a su trabajo, para que tengan una economía digna, que lleven a su hogar y le brinden oportunidades a su familia, a sus hijos, y que tengan buenas prestaciones en educación, en salud, principalmente. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Compañeros, eso es lo que queremos. Eso es lo que al llegar a las elecciones, al llegar a las elecciones, tendremos que decidir y elegir entre una cosa y otra. Y yo sé que estamos del lado correcto de la historia, que somos cientos de miles de gente que está pensando como Morena, que quiere sumarse a la transformación nacional, y que lo vamos a lograr, porque en México se está pintando esta gran ola guinda, y que vamos a poderlo hacer también en Tamaglipas. Yo estoy muy contento, y les agradezco estas muestras de afecto. Les agradezco a mis compañeros obreros, les agradezco a toda esta industria maquiladora. Al movimiento 2030 que tiene nuestra compañera Susana Prieto, que también es una gran representante de Morena, y que vamos juntos a luchar por las mejores oportunidades de los obreros. Brevemente les digo, vivimos en un estado que es el mejor estado de México, de toda la república de los 32 estados hermanos que somos. Tamaulipas es el mejor, sin lugar a dudas. Es el que tiene las mejores oportunidades de futuro, pero nunca se ha hecho justicia a quienes aquí habitamos, porque se ha concentrado la riqueza en unos cuantos, en provecho de ellos, y no de distribuir justamente esas riquezas. Somos el estado vecino, con el país más poderoso con Texas, que es el segundo estado más rico de la Unión Americana. Nuestro vecino en Nuevo León, el segundo estado más rico de México. Y estamos en el sur, con nuestros hermanos estados de San Luis Potosí, de Guanajuato, que también tienen una gran capacidad económica. Nosotros estamos en medio, pero no hemos tenido el reflejo de esa economía, y esa oportunidad de crecimiento y desarrollo. Nos tenemos que sumar a ellos. Vean todo lo que tenemos. Tenemos cruces fronterizos, 17 cruces con ferrocarril, industria de embarcadoras, de transformación. Tenemos 430 kilómetros de Laguna Madre. Tenemos una refinería en nuestro estado, la primera de México, la Francisco y Madero. Tenemos un corredor petroquímico. Tenemos dos fuertes de altura, Tampico y Altamira. Y vamos a ver con Mario cómo hacemos el de Matamoros. Somos grandes productores agropecuarios. Tenemos tantas cosas que no han reflejado en la economía y en la capacidad de bienestar en nuestra población de Tampico. Eso con Morena se acabó y vamos a ver por el bien de todos. Les agradezco. Les agradezco que estemos aquí quienes pensamos igual y se hayan dado ese tiempo para venir y que a lo mejor lo podían estar dedicando en su casa a sus acciones y sus actividades personales o dedicarlo a su familia. Pero la motivación de como pensamos igual y que tenemos que trabajar en el mismo sentido en un proceso electoral es muy importante. Y esa situación me hace agradecerles a ustedes porque seguramente durante este proceso dentro de nuestro partido a alguno de ustedes les llamaron por teléfono para hacerles una encuesta o los visitaron para preguntarles sobre la encuesta y sus respuestas hacen posible que yo sea el que me esté dirigiendo a ustedes. Y les agradezco y les reconozco esta gran oportunidad que la tomo con todo conocimiento de lo que implica de todo el esfuerzo que eso significa pero quiero decirles que no es un proyecto de Américo Villarreal no estoy pidiéndole el voto a Américo Villarreal yo soy su representante y todos estamos en el mismo proyecto y todos queremos lo mismo pero me da una esombrosa oportunidad de representarlo y quería yo que me vieran que me conocieran que me escucharan porque mis palabras son mis pensamientos y mis pensamientos son mis palabras y que les digo viéndolos de frente a cada uno de ustedes en esta gran oportunidad que yo estoy convencido que estamos del lado correcto de la historia que vamos a triunfar y los triunfadores escriben la historia y de esa misma forma de esa misma forma decirles que soy hombre de palabra me gusta trabajar me gusta darme resultados a mi gente así fui enseñado en mi hogar y tengo que continuar con ese legado porque así somos porque somos tamaulipecos y que viéndolos a todos ustedes pudiéndolos ver a los ojos decirles de frente que mi compromiso es total es total con nuestro proyecto no con el mío con el de ustedes con el de todos los que pensamos de la misma forma y que los voy a representar dignamente y que no les voy a fallar que voy a mantener los principios de morena de no mentir no robar y no traicionar al pueblo que vamos a vivir con las virtudes que eso significa hablar con la verdad buscar la justicia y ser honesto al pueblo cuentan conmigo porque estoy completamente comprometido con ustedes en esta gran transformación la cuarta transformación en la que tenemos el orgullo y la oportunidad como generación de participar así es que les pido para terminar que hablen con sus compañeros obreros sus compañeros de trabajo con sus vecinos sus amigos sus familiares y que les digan eso que es lo que tenemos que elegir porque estamos del lado correcto de la historia y somos muchos corazones latiendo juntos por esta gran esperanza para que logremos el rumbo que queremos darle a Tamaglipas y por eso les digo mi querido Matamoros les digo y les pregunto que si se puede se puede Matamoros claro que se puede se puede Matamoros claro que se puede sé que lo vamos a lograr que viva Matamoros que viva que viva que viva y que viva Lorena me sirva el budo es importante hablando poco ¡Escuche fuerte, mi amor! ¡Escúchame! ¡Escuche fuerte, mi amor! ¡Escuche fuerte!